Por octavo año consecutivo, la Casa de la Cultura de Santa Ana realizó el tradicional Festival del Cascarón de Huevo, esto en el marco de la celebración del Martes de Pascua. Como un preámbulo a lo que es la Semana Santa, se celebra este día, el Martes de Carnaval, en donde hay varios centros educativos participando en el octavo Festival del Cascarón y van a salir tres trabajos premiados, en los cuales al primer lugar se le va a otorgar 25 dólares, al segundo lugar 15 dólares y al tercer lugar 10 dólares. Este año, pocos fueron los participantes, pero los estándares de los jurados siempre fueron altos. Una es la originalidad, la originalidad y hay un toque personal en todo, los niños tienen una creatividad muy distinta de la que tienen las niñas, pero sí la originalidad y, en cierto modo, la calidad del trabajo, que no solamente se trata de que sea original, ves que hay unos que parecen Fabergé, por ejemplo, y en ese caso se valora el trabajo que han hecho los niños. Los estudiantes asistentes, así como los padres de familia, consideran que es necesario fomentar la realización de estas actividades para alimentar la creatividad de los niños. Necesitas para que todos veamos cómo es, que se pueden hacer muchas cosas sobre los cascarones de huevos. En realidad son muy divertidas, hay que renovar, hay que recordar lo de nuestros antepasados. La celebración del martes de Pascua tiene como objetivo la introducción del periodo eclesiástico denominado Cuaresma, con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.